¡Ay! Como el otro bombón se murió, ya gané por default. ¡Ja! Yo soy más importante que tú. No es cierto, tú solo eres una cosa inventada, yo soy original. ¡Ni siquiera sabes en el juego! Oye, ¿te digo algo? ¿Qué? ¿Te acuerdas que yo me metí a chica y la estuve atormentando siempre? ¿Habré? ¿Sí? Pues ahora encontré una nueva víctima. ¿Qué pasó? Estoy dentro de tu cabeza. Ahora vas a decir que ganaste y así podré seguirme expandiendo. Cuando acabe todo, los buenos ganarán y yo estaré dentro de ti. Y si los buenos pierden, me meto a un malo. ¡Gané, creo! Oye, ¿sabes que somos personajes de fondo? Sí es cierto, no me lo había puesto a pensar. Sí, no nos toman importancia. Desearía ser una protagonista. Yo también. Siempre les toman importancia a los principales, pero nunca a nosotros. Solo queremos que nos presten atención. Sí, porque somos el fondo y queremos que nos presten atención. En todos los capítulos nunca tratan nada de nosotros. Y queremos un poco de su atención. ¡Vas, baila! Así que por eso hoy yo les voy a explicar que nosotros también somos importantes y demás. ¡Gané! ¡El nanito de la sonrisa sangrienta! ¡Nightmare Cupcake! ¡Nightmare Cupcake! ¡Aww! Hace mucho que no te veía. Yo también. Pero te tengo que derrotar. Y tú a mí. ¿Por qué no cambiamos eso? ¡Oigan! ¿Y qué tal si no peleamos? Y mejor no si... Yo nunca tuve novio. ¡Muajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Profesor! Sí, yo soy el profesor. ¡Jaya! ¡Y jaya! Profesor, creo que es muy débil. Esto no es justo. ¿Ah, no? No. Ok. Ah, ¿qué creyeron? ¿Tan rápido ya mataron al profesor? ¡Nie, no! ¡Aaah! Aguanten. ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Ja! Oye, ¿qué? Espera, 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 espera. ¿Me vas a hacer viajar en el tiempo? ¡Sí! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Giu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja! 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 El niño es demasiado tonto y... ¿Qué me dijiste? ¿Niño tonto? ¿Es pelea de panzas? Sí, creo que sí. ¡Suscríbete!